ahora que no hay nadie si te matan grita una banda por favor te lo pido no puedo estar viendo mi mamá caraca cuando se despuche algo y está un niño feliz insta amigo el sueño que tiene que hable por el grupo no en la caja nueve personas están a la stream la auto en dos giros que es don game ya recién pasaba el directo ya se tenía que ir buscando un feliz chacha saludos a todos los que están acá como estás bien oscar y la gente muchas gracias por los 9.000 suscriptores me encanta todo lo más me encanta todo lo más que comparto mi felicidad con ustedes tengo acá y si te va a bajar más y para otro y cubrir de rai, voy a saltar los materiales lo mate, lo mate está roto vení, vení está roto concha amigo, vale, está re blanco me tengo un tiro, me tengo un tiro laura, mira donde me caiste que para mí me dijeron acá, boludo, ustedes se fueron a hacer el arma que querés que haga y por eso me dijo Finca marcaron acá, acá ustedes, boludo dijimos Finca, brudo vos es que estás marcando ahí, no, nosotros no no, ustedes pasamos un arma, pasamos un arma ahora que no tengo ninguna pero pasame una, que no tengo ninguna flaco, vamos a ir por la tarjeta, pasame una vamos, dale es uno solo, vamos está y para, y para, y está se están curando acá le entré uno se ha tocado el 2 está claqueado no, no, tío no, mejor nos cagamos sin fin, nada fumetido no cagamos mal en casa, ahora no voy a hacer mierda, boludo no cagamos ¡Uuuh, escuta, estoy de romao boludo! ¡No, no, no se duele más! ¡Chao! ¡No reyes, ven! ¡Suen te cuento de stream! Ya, ya que se repó ¡Vamos! ¡Por favor, papi! Reconvierva la misión congelé ¡A动! ¡Sinco! ¡Es bajar.era pedo! Bueno, ¿qué te da, bro, boludo? ¡Chupa, mon huevo! y bueno el amor es más de chill chill filiplex felicidad por tu amigo gracias el que está escuchando lo sabes que lo escucho para él porque va a estar en el vivo todo eh así que que está escuchando a Dios que lo escucho por él solo no estoy viendo lo estoy viendo vivo escucho chupa chupame un huevo te va a ganar de nuevo chupa chupa chupame un huevo chupa chupame un huevo chupa chupame un huevo vaya Ana que se juega buru hay que cambiar de lugar porque siempre quedamos en los mismos lugares el campo no tiene imán tampoco vamos a tener que cambiar vamos a ir a lugares donde nos traemos bueno si sabemos hay por ejemplo hay que cambiar hay que cambiar de lugar porque siempre quedamos en los mismos vamos a hacer a comerse no va a caer mucha gente vamos gente cae el segundo es un montón de clientes burro hace el grupo en privado Lau pero si lo hago en privado no lo puedo usar yo sé no 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 muchas gracias gente por todo el apoyo ahora vamos por los 10.000 después vamos por los 15.000 así 20.000 hasta intentar llegar a algún día a los 100.000 sería épico hay gente yo yo caigo yo caigo yo caigo yo caigo en este yo caigo en este yo caigo en esta caigo en esta la casa y luego lo marqué la canción yo marqué la canción bien tengo carga esta es la corredera me esta es la oje de mi casa viene respetando la corredera esta es la gente es la casa 20.000 30.000 ¿Yendo? ¡Ima, vení! ¡Estoy yendo! Tengo miedo ¡Espérame! ¡Me dispara otro, boludo! ¡Me están disparando, Mario! ¿Qué querés que haga? ¡Esperá, boludo! ¡Están tiros de mal, boludo! ¡Pero, espera! ¡Tengo gente! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un trío! ¡Ah, es imposible! Son todos malos Tengo dos de bella ¿Qué querés que haga, boludo? Es imposible, ¿es bueno? El segundo punto es el vivo El vivo, boludo Estamos bajando ¡Buen loot, eh! ¡Buen loot, eh! ¡Buen loot, eh! ¡Buen loot! Estoy, bro Estoy, bro ¡Ea, fíjate si podés ir por las tarjetas! ¡Uy! No, mami, no se puede ver Vamos Pero sí Todos vamos a caer en lugares tranquilos No me importa a mí Si tenemos que cambiar No, mami, estamos cayendo En la otra punta No, no tenemos la culpa Que va esa gente No, vamos ¡Caemos si caemos en la otra punta! ¡Vamos, papá, libre! Caligine No, sí Que nada Que nada Que ver En la otra punta La gente Pese igual No, nosotros Igual No, no, no Si nos agradecemos No, vamos En la otra punta Bájate Pese igual No, vamos En la otra punta Que no veas nadie Igual ¿Todo? ¿Todo? En el bueyes O en el campo Que siempre no va bien O en O en acumulaciones ¿Dónde quiere ir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy breve Vuelvo a repetir Muchas gracias Gente Por los 9000 Suscriptores De Nashi Como unas galletitas Mucha azúcar Y me lo almorzó El almorzó todo Vamos al lugar Que amo siempre Vamos a pantanos Para ahí ¿Cómo es pantanos? Es pantanos Es pantanos No pantanos Es la vida Y bueno Vamos a pantanos Bolu Sí Igual total Si sangre Se mirar Si salen Si salen Del fondo Se les va De la partida Bolu Acá tengo mejor luz Que en las partidas Champaña Si salen Al juzumba? Un frágil Que tono Es zumba Va 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 Tres 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me va a sentarle a franco me va a sentarle a franco acá hay una pam la agarro dale me estoy llevando un escudo gordo me estoy llevando un escudo gordo damelo damelo yo te llevo yo te llevo pero vos me quedo sin culas que queres que lleve pero te toma las vendas nada, ven también pero llevo oh dios oh dios que es eso? ese se ha marcado una papas, ¿o? no, cargaste no cargaste cargaste, ah bueno chicos, llevo vendas un gordo, acá dejó un mini cúrense curate Ima pará no, vamos en el camion de las eau, me tiras el mini y te doy los gordos acá no tengo un mini lo dejé ahí te siembro ya estoy acá Ima lo dejé como para allá atrás no se cobren vos lo vamos a caminar para jugar ¿Qué está acá? Yo voy a agarrar el logro Al pez me se gastan las curas Acá tenemos camión Mi gente ¿A dónde? Un puntito para atrás, guarda Dale, venga, venga No, Rami no Rami, al pez me te vas a hacer las curas Servicio nuevo Bueno, ahora agarrar más Muy bien No se vayan solo para ahí Y ya Andan Hay un auto, tengo un auto, chicos ¿Qué? Un auto, sí Tengo gente acá a Berman ¿Deisparo? Hola, ahí viene, tenemos uno acá Es que creo que también No tiene vida Me puso bailar, boludo Lo maté Lo maté, lo maté Lo puso bailar ahí, güey Bueno, me robaron todo Gracias Algo de bala Me dejan bala de escopeta y de fusil Tengo re poco Lo maté Lo maté Yo tengo re poco Pero, si, cuánto tenés Ah, gente Ah Ah Cuarta Para, para, ¿te refueres con el auto? Sí ¡Ven, ven, ven! Lle, le, 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 le Arranca, arranca ¿Ajita? Lo veo, lo veo ¿Lo veo? No, 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 no Me paro, me paro Me bajo Me bajo Voy Me puso a vender amigo Me la rebajo Me puso 120 Bien Uy boludo Ay Adiós Hola, buenas noches a todos, señoras y señores, bienvenidos Saludos 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 Ay Ay Saludos Ay ¿Sale caer directamente ahí en...? Renzo, ya está con los comentarios, ¿no? ¿Qué? Un comando.